¿Qué es la fotografía? Siento que dentro de la fotografía hay dos tipos de personas, las personas ventana y las personas espejo. Me gusta considerarme persona espejo, en el que utilizar la cámara como proyección de mis propias realidades, mis propias creaciones y mi propio mundo imaginario. Ser al final la inventora de mis propios proyectos. Soy John Stíbariz y soy fotógrafa. La verdad es que la fotografía siempre ha sido una parte importante de mi vida, pero no como manera artística, sino como manera de guardar recuerdos, de inmortalizar y de crear un archivo para la memoria. Comencé los estudios en la Escuela de Artes y Oficios allá por el 2007 con Koldo Mendaza, que fue un poquito la persona que me abrió los ojos y me descubrió este maravilloso mundo de la fotografía y sobre todo el gusto por crear. De ahí me fui a Arteskola, ahora ahí de arte. De ahí me fui a hacer un proyecto a la India para terminar ya con el grado y me abrió otro mundo porque es el enfrentarte a un proyecto un poquito de mayor magnitud, relativamente sola y en un medio donde no controlaba nada. Simplemente ir haciendo, ir descubriendo, ir creciendo. El encontrar el camino fotográfico que te gusta creo que es algo maravilloso, sobre todo porque conectas muchísimo más. En mi caso le dedico mi trabajo a la fotografía documental y propuesta social, pero desde un punto de vista íntimo y personal. No voy a representar una realidad tal y como es, sino que voy a reflejar desde mi punto de vista lo que yo siento, lo que a mí me transmite o lo que yo observo alrededor. Cuando me llega un encargo, los pasos que sigo un poquito es primero entender las necesidades de la persona que me contrata y una vez eso voy investigando un poquito, voy haciendo como una especie de mood board sobre inspiraciones y demás a la hora de realizar la sesión. Pero luego todo eso se queda impregnado y me parece interesante también la búsqueda de el riesgo controlado dentro de una sesión, simplemente dejar que las cosas sucedan. Aún así creo que hay un archivo imaginario dentro de la memoria que relaciona cosas que sí que sabes que quieres. También es verdad que dentro de mis proyectos personales tengo un momento en el que estoy pensando en la idea, pero hay un momento en el que hace clic, puede ser una frase, puede ser un texto que haya leído o puede ser una película, una serie o simplemente una conversación con alguien que de repente me abra un mundo de posibilidades. Por lo tanto, escribo, lo apunto todo en papeles, en cuadernos, en el teléfono para tener un inventario de proyecto y cómo quiero enfocarlo. Comienzo con la parte complicada dentro de un proyecto que es la búsqueda de la idea, la semilla, ¿no? Cuando encuentras esa parte o ese tema o esa foto que hace que algo tenga interés para ti, comienza ahí a la parte bonita, porque comienzas a desarrollarlo, a visualizar imágenes, a hacerlas, a ordenarlas. Luego hay un proceso de caos cuando tienes material y no sabes qué hacer con él o no sabes cómo combinarlo y luego, después de toda la tempestad, de toda la tormenta, llega la calma y comienzo a ver cómo hay imágenes que de alguna manera han nacido para estar juntas. Y eso me parece lo más bonito. Creo que es importante las convocatorias, creo que es importante que todo el mundo participe, ya sea profesional o amateur, simplemente por sacar tu trabajo adelante, como trabajo personal. Creo que la beca de MART apuesta por visibilizar el trabajo de mujeres. Es una beca dedicada a mujeres, por lo tanto, esta palabra que resuena de discriminación positiva y demás, creo que es importante, porque si echamos la vista atrás, tanto en datos del 2018 como en el 2020, vemos que la participación, tanto en museos como en ferias, cuentan con una participación femenina mínima. Estamos hablando de un 11%. Hablamos de unos datos en arco del 6,4% de participación femenina. Por lo tanto, es tan mínima la visibilización de una mujer artista en este mundo, que este tipo de apuestas y de propuestas me parecen muy interesantes. Por eso recalco esa apuesta, ese salir a la calle, esa lucha, que la nuestra es un poquito más grande, porque se nos tiene que ver y tenemos que insistir un poco más, que sigamos insistiendo en este tipo de apuestas culturales y artísticas. y artísticas.